Oye, pues ya vía telefónica tenemos el día de hoy, agradecemos mucho el que nos tome la llamada Jesús Ortiz Esteves. Jesús Ortiz Esteves es ni más ni menos que capitán navío del Cuerpo General CC Diplomado del Estado Mayor. Agradecemos mucho el que nos tome la llamada. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias. Capitán, pues en esta tarde participaron, si nos puede platicar acerca de los pormenores, cuántos efectivos tuvieron el día de hoy en su participación en el tradicional desfile del 16 de septiembre. Sí, muchas gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Mira, el día de hoy, esta tarde, esta mañana, tuvimos una parada militar muy vistosa, en donde participó una bandera monumental, 79 banderas de guerra, una bandera tipo Torrotito. Y en cuanto a efectivos, 2.167 efectivos de la Fuerza Aérea Mexicana. Por parte de la Secretaría de Marina participaron 2.827 efectivos, de los cuales, señalo, 321 mujeres. Por parte del Ejército Mexicano, 6.577 elementos. La Policía Federal participó con 739. También desfilaron, nos acompañaron 100 charros. Oiga, Capitán, ¿cómo es que hacen la selección de quienes van a participar? ¿Tienen alguna preparación en especial? ¿Con cuánto tiempo de anticipación se preparan? Sí, claro. Este tipo de desfiles, de paradas, es un proceso que dura a lo largo de todo el año. Realmente, siempre estamos preparados para hacerlo. Cada semana, un día a la semana, por lo menos, realizamos instrucción militar a todos los miembros de la Armada de México. Y en este sentido, con tres o con cuatro meses de anticipación, se integran los contingentes que van a venir a desfilar. No venimos todos, solamente viene una parte representativa. En este caso, desfila una parte que representa al cuartel general del alto mando, que está ubicado aquí en la ciudad capital. Desfilan las fuerzas navales, una se encuentra en el puerto de Manzanillo, la otra en el puerto de Tuxpan. También desfila personal representando a las regiones navales, que cubren los 17 estados costeros. Y bueno, también tenemos una importante participación de aeronaves. Oiga, ¿cuántos vehículos utilizan o utilizaron el día de hoy? Bueno, el día de hoy desfilaron en total 339 vehículos, alrededor de 40 vehículos por parte de la Secretaría de Marina Armada de México, como parte de lo vistoso del desfile. Evidentemente, la logística para hacer llegar al personal al punto de inicio del desfile, y para desfogarlos hacia nuestras instalaciones al término de desfiles, se emplea un gran número de vehículos automotores. Oiga, extraordinario. ¿Desde cuándo participa la CEMAR en este desfile? Bien, la historia de los desfiles viene con la propia historia del México independiente. Realmente la participación de la Marina como tal, pues inicia cuando la Secretaría de Marina, a partir de 1939, se separa de la Secretaría de la Defensa Nacional, y a partir de 1940 se constituye como una Secretaría de Estado, y es a partir de ese entonces que podemos decir que prácticamente la Secretaría de Marina participa como uno de los tres componentes, aunque en realidad lo que tratamos de mostrar en estos desfiles es que México cuenta con una sola Fuerza Armada, monolítica, muy coordinada. Oiga, capitán, otro de los aspectos interesantes, importantes que nos gustaría preguntarle, pues es que están celebrando 100 años de las Fuerzas Armadas Aéreas, ¿no? Sí, efectivamente. Hoy, este día se conmemora 100 años de la creación de la Fuerza Aérea Mexicana, el desfile propiamente tuvo esa particularidad de que se resaltó la participación de la Fuerza Aérea Mexicana. Usted nos está comentando también que hubo la participación de vehículos, vehículos también aéreos, en este caso, ¿cada cuándo estrenan, digamos, algún avión o alguno de sus vehículos, pues? Sí, claro. Mira, existe un programa permanente de sustitución de unidades, tanto terrestres como marítimas como aéreas. Y bueno, algunos vehículos aéreos, en este caso, pudieran llegar a durar 30 o 40 años de servicio. Al término de esta vida útil, por razones de seguridad, es inminentemente necesario sustituirlos. Además, bueno, son plataformas de mucha tecnología que, pues, si no los actualizamos, se quedan prácticamente inoperantes. Esa es la razón de tener un programa permanente para estar sustituyendo a ese tipo de vehículos. Ahora, otra de las cosas, hoy notamos que también estuvieron estrenando uniforme, ¿no? Sí, exacto. Hoy, con mucho orgullo, le presentamos al pueblo de México un nuevo uniforme que va a utilizar la Secretaría de Marina. Es un uniforme de cuarta generación, transicional. Es un uniforme muy interesante. Es un uniforme que tiene características tecnológicas muy avanzadas, que puede ser usado en desierto, en áreas urbanas, en áreas selváticas. Tiene muchas características. Esto es parte de la evolución propia de nuestros uniformes. Empezamos con una primera generación de uniformes monocromáticos de un solo color. Después, un patrón camuflajeado imitando la figura de la vegetación, de las hojas, de las partes de los troncos de los arbustos para ayudar al personal a mimetizarse. La tercera generación tiene que ver con la incorporación de la tecnología en el diseño de patrones para lograr esta mimetización. Y esta cuarta generación que estamos el día de hoy mostrándole a nuestro pueblo, a los mexicanos y mexicanas, tiene que ver con el empleo de micropatrones. Es decir, llevar a pixeles el detalle de tratar de emular la figura, las formas de la vegetación, de la arena desierto, de todos esos patrones para poder camuflajear de manera más efectiva en la figura de una persona, de un elemento de la marina. Además de esta mimetización, capitán, ¿qué otras características tienen los uniformes que estrenaron el día de hoy? Bueno, son uniformes que cuentan específicamente con características ergonómicas, tienen códigos de seguridad que prácticamente los hacen inclonables, no será posible clonarlos. Wow. Medidas extraordinarias. Bueno, se han presentado algunos casos en donde se ha tratado de emular, de imitar los uniformes que utilizamos y esto, pues, poniendo en riesgo que las personas que vean a una persona y se confundan pensando que somos nosotros cuando realmente pudieran ser otras personas. Wow. Oiga, capitán, otra de las cosas que nos llama la atención, y sobre todo a los jóvenes que están interesados en esta carrera, ¿cómo, qué tienen que hacer, por dónde, cuál es el caminito para pertenecer a las Fuerzas Armadas? Bien, mira, tenemos dos formas para que puedan entrar con nosotros. La primera forma es elaborar, prestar los servicios directamente dentro de la Marina, en alguno de los cuerpos o servicios que se constituyen para la operación de los buques, de los aviones, de la operación de la infantería de Marina en el territorio nacional. Y bueno, para eso se requiere ser mexicano por nacimiento, tener más de 18 años cumplidos y menos de 30 años, estar clínicamente sano y apto, no tener enfermedades crónico-degenerativas. Y además, la otra forma de entrar es a través del sistema de la Universidad Naval, que por cierto, también es un tema que el día de hoy se presentó a la sociedad. ¿Cuál es este tema, capitán? Bueno, a partir del 27 de julio de este año, del 2015, el sistema educativo naval se transforma, evoluciona como parte de las reformas estructurales a la educación en México, a la meta nacional de educación con calidad que establece el Plan Nacional de Desarrollo. Se diseñó y se conformó con todos los planteles que ya contábamos con ellos, se integraron en una universidad naval. Esto con la finalidad de elevar los estándares, elevar la calidad de la educación para formar a nuestros propios cuadros, darles nuevos estándares, hacerlos más competitivos. El mundo así nos los exige y a través de esta nueva universidad naval estamos seguros que se va a lograr el objetivo de contar con marinos mejor preparados para el servicio de los mexicanos. Oye, capitán, pues agradecemos mucho el que nos haya tomado la llamada, muy interesante todo lo que estuve platicando. Si queremos conocer más acerca de las Fuerzas Armadas, ¿dónde podemos estar en comunicación con ustedes? Sí, bien, prácticamente el punto de contacto es la unidad de comunicación social. Tenemos un sitio web, www.cmarc.gov.mx y ahí hay un apartado donde ingresa la Armada, está la parte de contáctanos, donde prácticamente tenemos, está direccionado a la unidad de comunicación social y con gusto podremos atenderles y darles a conocer todo lo que somos, todo lo que hacemos para nuestro pueblo. Pues muchas gracias por tomarnos la llamada el día de hoy y le mandamos un fuerte abrazo y muchas felicidades por tan importante labor para los mexicanos. Muchas gracias también a ustedes por este importante espacio y esta gran oportunidad para acercarnos al pueblo de México. Muchas gracias, es el capitán Navío, cuerpo general CC, diplomado de Estado Mayor, Jesús Ortiz Esteves, quien nos tomó la llamada.